Vicky, esta jornada electoral se ha caracterizado precisamente porque se ha desarrollado de una manera pacífica, de una manera muy tranquila. Varios guatemaltecos aún están llegando a los centros de votación, todavía queda tiempo. Bueno, sin embargo, acá es importante mencionar también esos sectores, Vicky, de la población que se han hecho presentes, personas de la tercera edad, jóvenes y también otros sectores de la población. Por ejemplo, uno de esos sectores muy importante, por cierto, son personas con discapacidad y es por ello que ya tenemos información de cómo se está desarrollando las votaciones en la zona 1 de Huehuetenango, en donde ya se nos da a conocer por parte de Alfredo Mendoza qué está pasando también con las personas con discapacidad cuando han llegado a este centro de votación. Vamos contigo, Alfredo. Buenas tardes. Así es, gracias y muy buena tarde, amigo televidente, compañeros en el estudio. Nuevamente les saludo desde la cabecera departamental de Huehuetenango, justo me he trasladado hacia la zona 1. En el centro de esta cabecera las personas continúan llegando a los respectivos puestos de votación, a las diferentes mesas receptoras de votos. Justo me encuentro ubicado en el Instituto Normal Mixto Alejandro Córdoba, ICMAC. Acá vemos cómo las personas están viniendo y nos llama la atención una estampa bastante agradable. Hay una señora que en silla de ruedas, un adulto mayor, que también con su bastón y acompañado de sus familiares, vienen hasta este lugar. Es de admirar también que puedan realizar esta tarea, este deber cívico. ¿Qué tal? Muy buena tarde, señor. Ya emitió su voto. ¿Cómo se siente? Bien, tranquilo, porque desde muy joven me gustó votar. Muy bien, imagino que son muchas las elecciones ya y siempre con esta responsabilidad cívica con los votos de martes. Sí, yo estuve cuando ya fui a Arevalo, cuando Huico recibió, 1930. Muy bien, muchas gracias, señor. Y qué bueno que vino a emitir su voto acá en compañía de su familia. Acá también vemos a otra señora. Señora, muy buena tarde, mucho gusto. A pesar de su condición en silla de ruedas, usted viene acá a votar. La veo bastante emotiva acompañada de sus familiares. Sí, venimos a votar, pues porque es obligación. Claro, claro. ¿Qué le dice a todos los jóvenes que aún no se han aproximado a los centros de votación y que están empadronados? Sí, es cierto. Que vengan. Pues aquí estamos a la orden. Ok, muchas gracias, señora. Muy amable. Señora, ¿cuál es el mensaje que usted le da a la población acá en Huehuetenango? Vemos que el parqueo de acá, este estacionamiento está lleno, las personas siguen viniendo. Sí, que sigan viniendo porque esperamos que se termine temprano para que todos vayamos a casa y que todos votemos, que eso es lo que más esperamos. Muchas gracias, señora. Muy amable. Es así, pues parte de las impresiones de las personas que están viniendo hasta este instituto a emitir el respectivo voto. Hemos visto como familias completas y lo que me llama la atención es que estas personas, a pesar de tener una discapacidad, pues están acercando acá a este lugar. Ya emitieron su voto muy emotivo, se marchan ahora hacia su respectiva vivienda. Algunas personas me comentaron que este domingo primero fueron a la iglesia, realizaron algún tipo de actividad familiar. Posteriormente, pues llegaron a los respectivos centros de votación y acá, pues por supuesto, los integrantes de las juntas receptoras de voto con mucha amabilidad atienden a las personas. Y está la expectativa de que pasen estas ya últimas horas de la jornada electoral para poder realizar el respectivo conteo. Es parte del reporte que tengo a esta hora de la tarde junto a mi compañero Luis Raimundo. Regreso al Estudio Central.